¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México, cabrones! Bueno, pues esta noche nos la vamos a superrajar y esta lo va a ser memorable para nosotros. Es un placer estar en esta parte del planeta, del universo. Nos sentimos como si estuviéramos en nuestro país, México. Se nos dio de corazón, hemos hecho de esta ciudad un pedazo más de nuestro terruño. Estamos reconquistando lo que algún día fue nuestro, con amor, con trabajo, con amor. Aquí vamos a reventar el lugar hoy 16 de septiembre. Esto, esto que sigue, se llama Manda una Señal. 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 Libertad, caminando este amor De nada, traigo una señal Vamos a vivir mi amor No hay miedo no puedo soltar No me quiero derrumbar No hay miedo, gracias a la cara No hay miedo, cercar el amor No hay miedo, sobreundar el amor No hay miedo, que restaurar el amor No y entonces era un ay La idea es que estoy seguro No hay miedo, tror de que no me vayan Me he venido a hablar, y no besos que no te dejan joder Eres muy desgraciado, pero estás muy apresionado en él Hoy no lo puedo soportar No te quiero derrubar Mándame un beso y una señal Mándame tu luz, amor Mándame señal, amor Mándame un beso y una señal Mándame un beso y una señal Mándame un beso y una paraí Vivir, sin ti vivir, estarse muriendo sin morir Estar, sin ti estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mando a pensar que una serás Y no, no pararé, no viviré sin ti, amor Amor, ¿dónde estarás? Mando a pensar que una serás Mando a pensar que una serás